hoy diciembre de 2015 la famosa propuesta del ministro de agricultura ministro iragori de colombia este año en octubre del plan siembra que es un plan de soberanía nacional en el cual se incrementa de 7.1 millones de hectáreas a 8.2 este plan tan debatido tan alabado tan mencionado no funciona si no se tiene en cuenta detalles como por ejemplo los tratados tlc firmados anteriormente o por ejemplo el costo de los commodities de los productos en determinado momento o los aranceles que esos productos que se importan tengan también y que puedan afectar a los cultivadores en colombia en este momento por ejemplo que en colombia hay una necesidad de más o menos 5.5 millones de toneladas de maíz colombia sin mucho tendrá una capacidad de producción de 1.3 millones de toneladas el resto se importa por ejemplo de los eeuu se importa argentina los 2.4 millones de toneladas de maíz que están cubiertos sin arancel en el tlc firmado con los eeuu ya nos gastamos en el mes de mayo en este momento que el ministro iragori presenta un plan millonario digamos que billonario de ayuda de incentivo a los cultivadores para que siembren más un millón de hectáreas más el ministro solicita a este comité triple a que tiene que ver con los aranceles que por favor permita la entrada de maíz sin arancel para fin de año en colombia en este momento por ejemplo en el caribe hay más o menos de 300 mil toneladas de maíz esperando el visto bueno para entrar a colombia lo que no entendemos es realmente si por un lado el ministro de agricultura ministro presidente santos quiere incentivar este aumento la producción nacional como es que precisamente en este momento en este año que él presenta este gran programa ante nosotros los colombianos él quiera atentar con esta poca producción de más o menos un millón de toneladas de maíz producidos y cultivados en colombia como quiere el atentar contra estos campesinos cultivadores colombianos que han logrado producir esta cantidad con esta propuesta del comité triple edad que permita la entrada de maíz importado precisamente en este momento que a nivel mundial el maíz tiene uno de sus precios más bajos más o menos 116 dólares la tonelada alrededor de 490 mil pesos la tonelada para competir con producción nacional de más o menos 600 mil pero la tonelada como diablos vamos nosotros a creer que se pueda competir se pueda competir este maíz producido en colombia con este maíz que va a llegar importado ahora y con qué cabeza podemos nosotros llegar a pensar o podemos pensar de que estos campesinos que van a ser azotados castigados fustigados con este precio tan barato de importación de maíz sin con cero arancel van ellos a querer en un futuro cercano seguir produciendo o aumentando su producción de maíz en colombia recuerden que estampo camisetas de moda publicidad estampo sus ideas todo en la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 99 04 bienvenidos